Es la primera vez que un alcalde cita a todos los grupos políticos del municipio, a todos los líderes sociales, a todas las personas interesadas en el buen manejo de este municipio, el hecho de que nos haya citado a todos para una reunión. Primera vez que eso sucede. Felicitaciones al señor alcalde por esa iniciativa que tuvo. Felicitaciones al señor alcalde por esa iniciativa que tuvo. Felicitar a todo este trabajo que están haciendo de la parte administrativa porque nos da importancia a todos los sectores políticos. Me parece supremamente importante la estrategia de convocar a todos los diferentes grupos sociales y políticos del municipio a ser parte del plan o la construcción del plan de desarrollo municipal. La verdad es un espacio muy importante. Muchos se faltaron pero tienen sus propuestas, los que estuvimos pudimos dar nuestras propuestas y me parece que sí, es el medio para poder llevar a futuro a Yali a espacios más grandes. Es la primera vez que en el municipio de Yali una administración municipal invita a todos los sectores políticos para que hicieran parte de la construcción del plan de desarrollo. Y fue una tarea muy, muy positiva, muy amena con todas las propuestas que nos trajeron y muy seguramente vamos a sacar muchos proyectos adelante. Y así brindarle más oportunidades a las comunidades de Yali.